La organización del Club Veleta quiere daros una pequeña vasija citana para el reconocimiento de esta prueba. Jesús Alcalaque tanto nos ha ayudado, no solo ahora, sino en el rey del Geoparque, que todavía están esperando que volvamos al rey del Geoparque. Hace entrega el presidente del Club de Orientación Veleta, al Ayuntamiento de Guadix, también hace entrega el presidente, a Jesús Amaniego, muchas gracias, a la Policía Locas de Guadix, que también queremos desde la organización del Club Veleta dar un reconocimiento al responsable de cronometradores de la prueba del día de hoy y de la media distancia, Sergio García Pajares. ¿Dónde están? ¿Por ahí? Sergio, ¿se nos ha ido? ¿Se ha ido ahora? Pues está recogiendo cosas o balizas. Comenzamos con la entrega de premios del 8º Trofeo Nazarí de Ciudad de Guadix en los que se hacen los resultados de la suma de los tiempos de media distancia de sprint, en el que se han reconocido los campeones de las categorías élite. En tercera posición tenemos a María Prieto del Campo del Club Más a la Ruta, tercera clasificada del premio Ciudad de Guadix. Segunda posición, Marta Guijo del Club Vía de la Plata y campeona del Trofeo Ciudad de Guadix 2024, Nerea González Peña. Un fuerte aplauso a las campeonas del 8º Trofeo Nazarí de Ciudad de Guadix en la categoría élite. Enhorabuena a nuestras campeonas que como decía reciben trofeos de cerámica autóctona azitana y en la categoría masculina en tercera posición, Pablo Ferrando Galán, sus campeones Eduardo Gilmarco y campeón Álvaro Casado Gómez. Los campeones en la categoría élite, en el 8º Trofeo Nazarí, en esta ocasión Ciudad de Guadix, en la suma de los tiempos de la media y la distancia de sprint. Un fuerte aplauso para los campeones y campeonas en la categoría élite. Gracias a vosotros. No os vayáis muy lejos porque empezamos con la entrega de los campeones y campeonas. Bueno, un inciso que ya ha llegado de recoger bases. Sergio García Pajares, por favor, un fuerte aplauso. Tiene un reconocimiento el Club de Orientación Veleta por tu labor y desempeño de cerámica africana. Y un gran aplauso de la comunidad orientadora por los 3G Manejes y es la suerte. ¿Trabajo conmigo? ¿Una palabra? ¿Eh? ¿Una palabra? Bueno, yo creo que lo más importante es pensar que hay mucho, mucho, mucho trabajo detrás de una carrera de orientación como esta y que no está pagado, ¿vale? Toda la organización, toda la gente, no solo yo, que intentamos que salga lo mejor. Es un gran esfuerzo y merece la pena si vosotros habéis disfrutado hoy de esta carrera. Entonces, si todos a mí me decís un hemos disfrutado muy fuerte, entonces yo hoy voy a dormir tranquilo porque voy a saber que este trabajo de verdad, estar aquí, merece la pena. Bueno, y antes de proseguir con la entrega de premio a los campeonatos de España, porque quiero que recibamos, que le demos un gran aplauso, porque como ese esfuerzo que ha dicho Sergio, queremos especialmente hacer un gran reconocimiento a don Antonio Rodríguez Montoro, hoy su último día como presidente de la Federación Andaluza de Deportes y Orientación, 12 años al frente de ella, haciendo un papel impecable, maravilloso y llevándonos a todos a lo más alto. Gracias a él. Fuerte aplauso para Antonio por toda la labor y toda la dedicación del día de hoy. Tus orientadores que te quieren mucho y que te agradecen todo el trabajo que has dedicado a la orientación española y sobre todo a la andaluza. Fuerte aplauso. Unas palabras a Antonio. Muchas gracias a todos. Vamos a llamar a las chicas de la categoría élite, en este caso, las cinco ganadoras, las cinco mejores tiempos. En quinta posición, Marta Aguijo Alonso de Cáceres Pía Plata. En cuarta posición, Ana Camarasa Pérez. Tercera posición, Ana Isabel Toledo Navarro. Sus campeona, Nerea González Peña. Y campeona de España 2024 en distancia sprint, María Pietro del Campo, del Club Malarruta. Reciben las tres primeras clasificadas. Medalla y diploma de la federación. Cuarto y quinto, diploma conmemorativo. De esta gran hazaña y de estos tiempos tan, tan rápidos. Tiempos muy ajustados. Muchas gracias. Ellas son las campeonas en la categoría élite. Campeona de España distancia sprint 2024. En la categoría masculina, en quinta posición, Estor Sanchín Ponte, del Club Ceanibia Orientación de Alicante. Cuarto clasificado, Pablo Ferrando Toledo Orientación. Tercer clasificado, Edu Gil, del Burgos Tejalbe. Subcampeón, Álvaro Casado Gómez, del Madrid Gocan. Y campeón de la distancia sprint 2024, David Rojas Jiménez, de Madrid Alabar de Orientación. ¡Gracias! 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 ¿Qué son estos escalones con los Vatlan que hemos surcado hoy en Benalúa, eh? El equilibrio. Fuerte aplauso para los campeones de la categoría élite de la distancia Sprint 2024. Ellos y ellas son los que nos representan a la selección española, a todos nosotros en la categoría absoluta cuando compiten fuera de España. Por eso, ellos y ellas, un fuerte aplauso mucho más grande por todo el esfuerzo y la dedicación que hacen por llevar nuestra orientación española por el resto del mundo. Y ahora sí comenzamos de los Benjamines a los más... ¿Premios? En categoría U10, tercer clasificada, Nora Castro Ganen de Valladolid, Club Deportivo Portillo, subcampeona Martín Izquierdo Franco de Madrid Inverdible y campeona Nerea Martín Balibrea de Verde 3. ¡Fuerte aplauso para nuestros Benjamines que seguro sueñan con llegar pronto a lo más alto! Y seré ellos los que estén en los cajones de élite. Ellos son los campeones de la categoría U10. ¡Enhorabuena, campeones! Y ahora sí, subimos chicos y chicas al mismo tiempo. Categoría F12, en tercera posición, Querel Casal Gil Colibén, subcampeona Carla Vicedo Gil Colibén y campeona 2024 de Spring, Gabriela de los Reyes, del Club COU de Huelva. En la categoría masculina, en tercera posición, Manuel García Gómez, del COMA, subcampeón. Luis de la Vara Sánchez, del BMT Casas de Vez y campeón 2024, Adrián Sanguerra, del Club Deportivo Portillo. ¡Fuerte aplauso para nuestros campeones y campeonas en la categoría F12! Continuamos con la categoría F14, en tercera posición, en M14, Bruno Fuentes Feijóo, Madrid Invertible. Subcampeón, Borja Vallejo Garaz, del Club COMA de Málaga. Y campeón 2024, Javier Muñoz del Campo, del Cuenca, con cuorientación. En la categoría femenina, Jana Albarrán Oroza, de la Coruña Galencia Rai. Subcampeona, Marta Vallejo Garaz, del COMA. Y campeona, Daniela Molina Durán, del Sevilla Adol. Todos y todas los campeones y todos los orientadores, se merece este reconocimiento de toda la comunidad orientadora que estamos hoy aquí, para aplaudir en este caso a los campeones y campeonas de la categoría 14. Enhorabuena campeones y campeonas. Continuamos con la categoría 16, especial, en la chica, en tercera posición, Cristina García Gómez. Subcampeona, Sara Nogueras Porto. Y campeona, Candela Arraf Bravo, de Córdoba. Y en el caso de los chicos, en tercera posición, Martín Orea Subiri, de Yvonne Zaragoza. Subcampeón, Daniel Sanz Vicario, del Club Deportivo Portillo, de Valladolid. Y campeón, Martín Mateo Puertas Solorzano. Categoría 16. En tercera posición, Martín Orea Subiri, de Yvonne Zaragoza. Subcampeón, Daniel Sanz Vicario, del Club Deportivo Portillo, de Valladolid. Y campeón, Mateo Puertas Solorzano, del Club Palencia Orcao. Que ya nos dicen que con solo 16 años, gana a nuestros jueves por IDN. Y la chica, Cristina García Gómez. En tercera posición, Sara Noguera y Candela Rambra. Bueno, la buena campeona es categoría 16. Categoría 18, élite. En primera posición, Guinendel, Fallad San Jaume, del Vic de Cataluña. Subcampeona, Inaz Urquizu Diego, del Club Deportivo Navarra. Y campeona, Mónica de Miguel Armisen, del Club Ceanibi Orientación, de Alicante. En la categoría masculino, en la tercera posición, Álvaro Pérez Zotero, del Club Malarruta, de Madrid. Subcampeón, Jorge Pérez González, del Club de Huelva de Orientación. Y campeón, Joan Montes Pedro, del Club Colibén, de Alicante. Ya van siendo más grandes y el podio se nos queda, chicos. Pero hace frío. Así que... Con equilibrio aprendido. Los bandas deben a luar. Ellos y ellas son los campeones y campeonas. A ver, directrices en esto de los podios. Uno un poquito más adelante, otro un poquito más atrás. Y caben. Chicos. Chicos y chicas. Uno un poquito más adelante, otro un poquito más atrás. Y cabéis perfectamente. Sin caeros. Que cuidado. No os lesionéis. Que mañana os tocan los relevos. Ahí. Qué guapos y guapas. Estupendo. Ellos son los campeones. Y campeonas en la categoría 18, élite. Categoría 20, élite. Previo a la élite, es la categoría absoluta. En tercera posición, Irene Guerrero Pérez, del Adol Sevilla. Sus campeonas, Patricia Toledo Navarro, del Club Imperdible Madrid. Y campeona, Judith Rabel Solé, del Monsan, de Tarragona. En tercera posición, de los chicos en 20 élite. Alejandro Garrido Díaz, del Club Adol de Sevilla. Sus campeón, Gonzalo Zorrilla Olías, del Charly o Charly Léganes. Y campeón 2024, Gonzalo Ferrando Galán, de Toledo Orientación. Ellos son nuestros campeones y campeonas en la categoría 20, élite. Continuamos con la siguiente categoría, 35A. En la categoría femenina, en tercera posición, Marta Pérez Fernández, del Club de Orientación de Valladolid. Sus campeonas, Irene Moya Moltó, de Ivonne Zaragoza. Y campeona, Esther Gilbrotón, 35A. En la categoría masculina, en tercera posición, Iván Somoza Arguibay, de La Coruña, Galicia Rai. Sus campeón, Santiago Jiménez Molina, del Gokan. Y campeón, Juan Carlos Rol Rúa, Gokan. Ellos son los campeones y campeonas en la categoría 35A. Campeones y campeonas en la categoría 35A. Categoría 40, en tercera posición, categoría M40, masculino. En tercera posición, Rouget Casal y Fernández Colibén Alicante. Sus campeón, José Manuel García Crespo, del Club Coma de Málaga. Y campeón de instancia sprint 2024, Andrés Izquierdo García, Inverdible Madrid. En la categoría femenina, tercera posición, Mónica Jiménez Jiménez, Inverdible Madrid. Sus campeonas, Alicia Pérez Alonso Pontevedera. Y campeona, Laura Martínez García, Colibén Alicante. Enhorabuena a nuestros campeones y campeonas en la categoría 40. Categoría 45, en tercera posición, Yolanda García Verdugo, del Club Coma de Málaga. Sus campeonas, Marisol Gutiérrez Sánchez, del Club Beleta de Granada. Y campeona, Silvia Sebane Rodríguez, del Club Galicia Rai, de La Coruña. En la categoría masculino, en la tercera posición, José Manuel Martínez Ruiz, del Adolf Sevilla. Sus campeón, Javier Montiel Bombatí, Universidad de Alicante. Y campeón, Emili Seyés Seguí, Alcó y Alicante. Qué rápido y rápida, habéis ido surcando las casas cuevas de Guadix que no se han resistido. Y así se han conseguido alzar con el campeonato Distancia Sprint 2024, categoría 45. Un fuerte aplauso para ellos y para ellas. Continuamos con la categoría 50. En el caso de las mujeres, la tercera posición, para Teresa Moreno García, Ivón Zaragoza. Sus campeonas, Ana Moraga Jiménez, de Correcaminos, Valencia. Y campeona, Ana Amigo Bertrán, del Club de Orientación de Cataluña, Barcelona. En la categoría masculina, le acompañan en tercera posición, Antonio García Guerrero, del Club Coma, Málaga. Sus campeón, Francisco José Rubio Bravo, del Ávila Ultramáximus. Y campeón, Joaquín González Pérez, de Toledo Orientación. Fuerte aplauso para los campeones y las campeones Distancia Sprint, en la categoría de 50. Enhorabuena, campeona. Gracias. Categoría 55, en tercera posición, Paloma Rodríguez Rodríguez, del Club de Orientación Beleta. Sus campeona, que ilusión le da Jesús, hombre como no. Compañero y amigo de Paloma, entregarle el premio de tercera clasificada en la distancia Sprint. Sus campeona, Concepción González Pérez, del Club Compas, de Lugo. Y campeona, Cristina, del Campo Campo, del Club Malarruta, de Madrid. Y en la categoría masculina, le acompañan en tercera posición, Albert David Recasen, del Club de Orientación de Cataluña. Sus campeón, Alberto Mínguez Villanbrez, de Invertible. Y campeón, José Antonio García Murcia, del Orca Orientación. Murcia. Doblete. Aquí tenemos doblete familiar. Ellos son los ganadores y ganadores en la categoría 55, con un tiempo muy ajustado. Han completado la carrera en poco más de 12 minutos. Un fuerte aplauso para ellos en la categoría 55. Un fuerte aplauso para ellos y ellos los campeones en la categoría 55. Y nos vamos acercando a las categorías más veteranas. En la categoría 60, en tercera posición, Miguel Pérez García, de Los Califas Córdoba. Sus campeón, Jordi Izquierdo Figueroa, de Cataluña Orientación. Y campeón, Ángel Roja Avilés, del Club Alabar de Orientación. Y en tercera posición, las chicas le acompañan Rosa María Bernas Martínez, de La Coruña, Universidad de Santiago de Compostela. Sus campeona, Rosa Bella Rubia López, de Los Califas. Y campeona, Antonia Sánchez Martínez, del Colibén, Alicante. Rivales, compañeros, pero sobre todo amigos, carrera tras carrera. Contento por el triunfo de uno y otro. Ellos son los campeones y campeonas en la categoría 60. Un fuerte aplauso para ellos, nuestros campeones y campeonas en la categoría 60. Categoría 65, en tercera posición, Amparo Brotón Sánchez, del Colibén. Sus campeona, Ana Julia Alonso Abraza, del Club Deportivo Portillo, de Valladolid. Y campeona, Alicia Blanche Cortés, del Club Invertible, Madrid. En la categoría masculina le acompañan Antonio Cayetano García Rodríguez, del Club de Orientación Beleta. Sus campeón, Toni Serrallón Gagás, del Ghost Train, de Barcelona. Sus campeona y campeón, Miguel Ángel Mínguez Alonso, del Ibon Zaragoza. Fuerte aplauso para los campeones en la categoría 65. Los campeones y campeonas en la categoría 65. Categoría 70. En tercera posición, Amalia San Barceló, del Villena Orientación. Sus campeona, Amalia Galdón Delgado, si me pierdo, Castellón. Y campeona, Carmen Perona Morales, Valencia Orientación. Y le acompañan en la categoría masculina. En tercera posición, Tomás Enfedaque Echevarría, Ibon Zaragoza. Sus campeón, José Fon García, Valencia Orientación. Y campeón, José Samper García, Villena Orientación. Bueno, ¿y qué me decís de estos grandes campeones de la distancia en Fring en categoría 70? Un fuerte, fuertísimo aplauso. Por haber completado sus carreras, bueno, en poco más, algunos de 13 minutos, 14 casi. Ellos son unos grandes orientadores. Un fuerte aplauso para ellos. Categoría 75. En primera posición y campeona, Dolores Sadán Gallego, del Club de Orientación de Málaga. Y en la categoría masculina, le acompañan a nuestra gran Loli. En tercera posición, Ángel Álvarez Fernández, de Asturias Nordeste. En tercera posición, su campeón, Bartolomé Molino Cánovas, Murcia Totana Orientación. Y campeón, Joaquín Ginér Manzanares, del Murcia Lorca Orientación. ¡Qué bien acompañada Loli, de estos grandes campeones, junto con ella! Ellos son nuestra categoría más veterana, relativamente absoluta, absoluta en enseñanza y en orientación. Ellos son los campeones y campeonas, y nuestra gran campeona Loli del Club de Málaga, Dolores Adán Gallego. ¡Bravo Loli! Un fuerte aplauso. Para nuestros campeones y nuestra campeona es la categoría 75. Bueno, y con la última, reconocimiento al equipo de Protección Civil que vela por nosotros en cada carrera. ¡No la buena Loli! Hacemos un reconocimiento de la organización a Protección Civil. El director de la prueba, Manuel Jabalera, artífice de que estemos aquí todos corriendo. Hace entrega de los reconocimientos de la Federación al Club de Orientación Veleta. A la Federación Andaluza, a la Federación Andaluza de Deportes de Orientación. Al Club de Orientación y al Ayuntamiento de Guadín. El presidente de la Federación hace entrega del reconocimiento por su labor y su colaboración. Gracias al Ayuntamiento de Guadín, instituciones, que nos abrí las puertas de vuestra casa, las fotos de familia, para ayudarnos a organizar esta laboriosa prueba. Muchas gracias a todos por acompañaros, que descanséis, que disfrutéis de las tapas de granada de Guadín. A descansar, a leerse el boletín para dormir, el boletín para los relevos. Y mañana nos vemos aquí para disputar la prueba más trepidante de la orientación, que son los relevos. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!